¿Sabían que la flor de Pascua proviene de Centroamérica y más concretamente de México y ahora es una de las plantas más cultivadas en todo el mundo? La época en excelencia para comprar esta planta es Navidad. En su país de origen, México, le llaman la flor de la Navidad. ¿Quieres descubrir por qué? Hola mis jardineros, ¿qué tal están? Espero que muy muy bien y dispuestos a hablar conmigo de la flor de Pascua. Mirad, vamos a conjunto. En el árbol de Navidad con luces rojas, la flor de Pascua roja y yo me he puesto de rojo. Vamos a hablar de la Navidad. Hoy vamos a hablar de la planta, la flor de Pascua, una planta que en esta época del año, especialmente noviembre, diciembre y Navidad, es la planta por excelencia para su compra y su cultivo. Yo os aconsejo comprar, para ahorrar dinero, una maceta chiquitica y luego trasplantarla a una más grande. Os voy a enseñar en este vídeo sus cuidados y cómo cultivarla. Además también os voy a enseñar a cómo trasplantarla. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a comenzar va a ser con el trasplante. Aquí, bueno, como he dicho, he comprado una flor de Pascua. Yo siempre la compro cuando compro una planta que sea más bien pequeñita porque luego te ahorras mucho dinero si la cuidas y la cultivas tú mismo, digamos, desde cero. Bueno, he cogido aquí turba, una turba especial para plantas de interior, que le viene genial a la flor de Pascua. Además viene ya con su abono incluido. Y, bueno, una maceta, ya le he hecho su agujerito para el drenaje, con su base para ponerla en color claro, rojizo para de navideño. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, ir llenando lo que es nuestra maceta con la turba. Es un paso muy sencillo para hacer. Bien, ya, bueno, también quería comentaros sobre la planta, la flor de Pascua, que también podéis cultivarla en el jardín. Lo que pasa es que debéis ubicarla en un sitio que no reciba mucho sol directo. Es mejor en una zona de sombra, porque si no, dañaría a la planta y se nos moriría. Lo ideal, si queréis, es, como es una planta de interior que se cuida muy bien, es hacerlo dentro de casa. Bueno, ya está aquí casi. A ver. Perfecto. Pues ya que he puesto la turba, lo que voy a hacer el siguiente paso es hacerle un hueco. A ver, quitamos. Y lo que voy a hacer es el agujero. Hay que hacerlo para que quepa del tamaño de la maceta aproximadamente, para que cuando haga el trasplante quepa sin ningún problema y no dañar, o dañar lo menos posible, a las raíces de la planta. Bueno, aquí tenemos. Y movemos, apretamos por todo para que salga más fácil. Boca abajo. Vamos a ver. Es que está, vamos, súper apretado. Normalmente suele caer rápido. Bueno, mirad como tiene ya las raíces, que necesitaba urgente ya el trasplante. Pues ahora ponemos, y en los huequecicos que falta, pues añadimos la turba. No os preocupéis que ahora he limpio el alrededor, que está todo, he llenado todo de turba por toda la mesa. Ahora la limpio, no os preocupéis. Bueno, pues ya está aquí. Y lo siguiente que es, siempre recordar de regarla. Con nuestra regadera que hicimos, anterior verde, anteriormente, en los vídeos, pues la utilizamos para regar. Como estáis viendo, lo que estoy evitando es darle a las hojas. ¿Por qué? Os lo explico muy fácilmente. La flor de pascua, si cuando regamos cae agua en las hojas, se nos pudriría la planta y se nos moriría. Es un error muy típico que sucede, que cuando le echan el agua, ¡pumba! Ahí. Y lo que hace es matar a nuestra planta. Recordar, cuando reguemos, siempre en los huecos de la planta, es decir, donde haya tierra. Ya que estamos hablando de los riegos, os quería decir que los riegos son poco frecuentes. Es muy, muy importante. No vamos a regar en exceso, porque si no, las raíces se nos pudre y la planta también se nos pudriría. Hay que regar. En el interior, cada cinco o seis días, tocamos, cuando se empieza a secar la tierra, regamos, pero tampoco en exceso. Recordar que en el interior de casa, aguanta más el agua en la maceta, que si la sacamos en el exterior. Bueno, voy a ordenar un poquito y seguimos con los cuidados de la flor de Pascua. Bueno, ya está todo más ordenadito. Vamos a seguir con los cuidados de la planta de la flor de Pascua. Recordar, si os está gustando el vídeo, por favor, dadle a like, porque eso me ayuda mucho, mucho a seguir haciendo vídeos como estos. Y recordar, estar suscrito en el canal y darle a la campanilla para recibir las notificaciones. Recordar que en el canal no solo hablamos de plantas. Los fines de semana, vídeos sobre el hogar, decoración, finanzas personales, economía, dinero, trabajo, seguros, hogar... Vamos, hay que estar suscrito. Bueno, ya terminando, ya que hemos, digamos, trasplantado la ubicación de la flor de Pascua. Si la ubicamos en el jardín, como he dicho, zona de sombra que no reciba sol, debajo de algún arbolillo o algo que no le da sol. Y en el interior de casa, es muy, muy importante ubicarla en una zona que reciba mucha luz, porque si no, empezará a marchitarse. Una muy buena opción es cerca de una ventana. Otra, súper importante de las cosas que no hagáis, es ponerlo debajo de una corriente de aire, debajo de un calefactor o debajo de... de cuando tenemos calefacción con aire, que el aire le vaya dando, porque resecaría a la planta y se nos moriría. Es una de las preguntas que más me hacen en el canal preguntando que si os muere la flor de Pascua y muchas veces, la mayoría de veces, o bien por el riego o bien por la ubicación de la planta. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es la temperatura, que esté en lo posible entre los 15 a los 22 grados. Si está en el interior de casa, no debería tener ningún problema. En el exterior, que no tenga, sobre todo, heladas fuertes. Reproducción de la planta. ¿Cuándo hacerlo? Otra de las preguntas más comunes. Se hace generalmente en primavera. Es cuando más éxito vamos a tener. Si reproducimos esta planta y queréis que lo haga, dejármelo en un comentario y os enseño cómo hacerlo. Se hace mediante esquejes. Se cortan esquejes y los ponemos. Si queréis más detalles, ya sabéis, comentario y en primavera os hago el vídeo de cómo reproducir esta planta. Ya que esté la planta también un poquito más grande y la podamos reproducir. Y bueno, y de las enfermedades, quería decir una de las más comunes. Son los hongos que se producen generalmente por excesos de riego. Así que, tener cuidado a la hora de regar. Eso sí, no dejar la planta seca porque si no, también se nos muere. Hay que tener una humedad pequeñita y constante en nuestra planta y cuando se nos ve resecando la tierra, pues, un riego ligero y recordad, sin las hojas. Y por último, quería también comentaros, ya como toque final, es que, para tener más detalles de esta planta, os voy a dejar en la descripción del vídeo la ficha hacia nuestra página web Plantas y Jardines que te enlaza directamente esta planta. Quería decir también, porque me preguntáis que cómo podéis ver la descripción que no la veis en los vídeos cuando lo estoy haciendo desde el teléfono móvil. Simplemente, en el título de este mismo vídeo, le pulsáis y se os abre la descripción así podéis ver todo lo añadido a esta planta. Bueno, nos vamos viendo en los siguientes vídeos. ¡Feliz Navidad! Y hasta pronto!